Esto es para la labra, lo que quiere gato, se la está cagando, se la voy a dar, eh, se la está cagando, pues mira, la cebolla te vas a ver a gloria, esa se la das a tu madre, hija mía, para allá cebolla rica es que hace, es que hace, va un poco estreñida, si, tapa tapa, 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 por mucho que tapes, mira, mira, vaya polvarela estáis armando, vaya, ala, se ha quedado de rancha, y vosotros que miráis, dice, no se puede cagar tranquilo en esta casa, ahí, ahí, chúpatelo, límpiatelo, ¿no quieres un poco de papel?